Esto también nos hizo bien, digamos, que haya venido. Necesitamos que se renueve un poco el aire y vos trajiste eso. Sí, sí. Y nuestro plan, el año que viene, si vos tenés ganas, es incluirte incluso en las charlas del canal. Por más que vos no puedas participar en el proceso, sino, digamos, tener una opinión adicional siempre está bueno. Genial, genial. De una. Eso nos vendría genial. Más porque queremos hacer unas cosas locas el año que viene, los programas de cocina. Sí, sí, sí. Encima, estuve fijándome, parece que hay un libro de cocina de Warhammer Fantasy. Ese debe ser complicado. Papá, papá. Sí, sí. Papá, papá. Sí, sí. Eso va a cambiar también mucho la bocha. Ahí se hizo por Discord. Allá hay gente. Ahora, el fin de año, menos mal. Implementamos un sistema para grabar los videos que nos cambió la vida. No, improvisamos un telepronto. Se terminó, men. Se terminó. Ahora, digamos, a mí me cuesta, tengo tipo, grados de dislexia. Y me cuesta leer, así, leyendo. Pero, digamos, ahora no me tengo que aprender los guiones de memoria, digamos. No tengo que improvisar cuando no me acuerdo. Cambió muchísimo. O. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero cómo fue este año Más allá de las complicaciones que hubo Fue súper positivo Todo súper genial Ahí está Bache Yo no tengo una pregunta Resumen del año de cada uno En cuanto a cosas logradas desbloqueadas en la taberna A ver Justo estamos charlando un poco de esto Sí, sí, sí Hablamos un poco también más temprano Sí, sí, sí Porque Vamos a decirlo, lo voy a decir No me importa nada Me vinieron a visitar Me vinieron a visitar acá A mi morada, al Templo de la Maldad Estuvieron aquí Con mis gatitos, saludando a mis niños, a mis bebés Muy lindo, muy lindo Estamos charlando un poco también Pero bueno, podemos decir que por lo pronto Por mi parte, ya lo dije varias veces Que para mí fue un montón de milestones Así reguidas Saltar un montón de achievements En muy poco tiempo Vertiginoso fue La verdad que fue vertiginoso Pero La verdad que a mí me ayudó muchísimo En un montón de cosas Me ayudó para Para entenderme mejor a mí Como narrador Y como incluso como parte de un equipo Me acercó a un grupo de gente hermosa Que quizá los conocía Pero no había que compartir un proyecto Nada Mi resumen del año es Un delirio Mi año en la taberna Un delirio total Maravilloso Y el mío no está muy alejado La verdad que fue Hubo cosas re extrañas Por ejemplo No pudimos streamear de casa Tendremos que llevar la compu hasta lo de Max Streamear de ahí Volver con la compu abajo de brazo Pero Conforme fue llegando el final del año La verdad que Terminó muy muy lindo La despedida de Max fue Muy cariñosa Se fue Se fue muy contento de él Y bueno La bienvenida de Lordi También fue espectacular Y justo estábamos hablando Incluso de lo que podemos llegar a hacer El año que viene El resumen Fue Fue mejor de lo que esperaba Fue mejor de lo que esperaba Mis expectativas también las superó Sí Ampliamente Fue como tirarse Y esperar Caerte Así un toque Y que te reciban ahí Con todo Con plumas Así Claro, sí Con más almohaditas Da igual En cuanto a cosas logradas Tal vez Tal vez fueron más En mi caso personalmente Yo quería hacer cosas locas Con la aventura Quería dirigir situaciones Muy muy raras Y creo que las logré Dirigí Hubo episodios muy Muy extraños Y cambié algunas cosas En mi forma de dirigir Que me gustaron mucho Y En ese caso Era más introspectivo En cuanto a A cómo yo dirigía Vos no sé si tenés algo por ahí No, bueno A eso quiero agregar Que algo que yo no lo dije La otra vez Cuando nos habíamos preguntado Qué nos gustaba al otro De qué dirigía Y yo en ese momento No estaba lo suficientemente Verborrágico Pero Quería agregar Que a mí me enloquecen Las ideas delirantes Hablando otra vez De delirio Las ideas Delirantes Que se le ocurren A León Para la campaña Me floto No lo busqué Gracias Me parece increíble Porque innovar En un género como ese Me parece re difícil Y no lo hace cualquiera Vos lo hacés Así que la verdad Es que es una locura Gracias Una locura ahí Creo que podríamos Esto nos pasó otra vez Podríamos estar hablando Tirándonos flores Y cariño Mucho, mucho tiempo Pero vamos a la siguiente pregunta Acá Johnny nos preguntaba Si me gustó el render De la taberna Que se ve en Discord Ay Dejame abrir Discord Hoy estuve De cumpleaños Hoy estuve Estoy muy poco Mirando el Discord Hoy estuve jugando Videojuegos Un montón Que no me sentaba A jugar videojuegos Así mucho tiempo Unos plataformas Que me gustan a mí A ver si lo encuentro Por acá Ay No sé ¿Dónde estás? Ah Creo que lo vi Creo que lo vi Sí, sí Por acá Por acá De los usuarios Arte Vi Vi la taberna esa Me gustó Me gustó mucho Me gusta además El Si entran al Discord Van a encontrar En arte En arte de la taberna Hizo el render De una taberna Grande Posta Hay mesitas Hay cosas Colegadas Está decorada Tiene un segundo piso Todo Muy lindo Gracias por compartirlo Me encantó Esto es alucinante Sí, además Suena que Suena que Se hizo Bien profesional Me gustó Muy muy buena noche Seguimos The Kill The Kill Wolf Arte Tengo una pregunta Si quiero hacer Un guerrero full daño Con estilo de combate De talla Que te otorga Una maniobra De Battlemaster ¿Qué maniobra Me recomiendas? Si quieres maximizar Daño desde ya De acá De arriba De mi cabeza Yo no soy Del todo Pero Tengo una patita Metida en quinta edición El que te da Que te come la bonus action Y te da ventaja En el próximo ataque Una locura eso Claro Claro Si vos querés maximizar El daño Y querés hacer Tipo un Pesca crítico Que no sé si es lo más eficiente Pero para un guerrero Capaz que está bueno Ese está re bueno Después Tenía que fijarme Con las son las otras ¿Vos se te ocurre alguna line? No, yo soy horrible Armando personajes No me acuerdo nunca Ningún nivel de nada Así que menos mal Que había una respuesta Hay una Que se llama Ay, ahora las voy a buscar Porque me agarró curiosidad Que hay una del Battlemaster Que yo me acuerdo Que estaba muy buena Que era eso Que te usaba la bonus action Que generalmente Igual como guerrero Vos Tu acción bonus Es como que No neces O sea, no dependés de ella Entonces La podés usar Para diferentes cosas Por ejemplo Para curarte Con el Con el Segundo aire Y todas esas cosas Pero Esto te permite usarla Para ganar ventaja En un ataque Me parece Muy, muy bueno Sí, porque además Hay un montonazo Si querés daño Inevitablemente Tenés que mejorar el ataque Porque no importa Si tenés que yo Más 20 al daño Si tu ataque es Menos 5 Vas a pegar muy poco Bueno, sí Sí, ante la duda Claro Me gustó Me gustó Menos mal Que había una respuesta Sí, sí, sí No, y después Se me ocurre otro Que te permite Aumentar Usar tu dado Porque el battlemaster Funciona con los dados De superioridad Esto que estoy aumentando Que son como Unos inspirations Que te autodas Y hay otro Que te permite Sumarlo a tu iniciativa Y a tu stealth Que depende Para O sea, en stealth Te va a servir Para que algunos builds Específicos Pero para la iniciativa Siempre sirve O sea, tirar un dado De 6 más Un dado de 8 más En la iniciativa Sí, tal cual Tal cual, tal cual Bien, bien ahí Menos mal Gracias Amo los Fighters De Kita Está muy bien Tengo un soft spot Para los Fighters De Kita Seguimos con Zocarta Tengo una duda Soy nuevo en el rol De mesa Y quería saber Si aparte de rol 20 Hay otras páginas Que incluyan otros sistemas Como por ejemplo El Star Wars Sí Déjame ver No, no Es otra plataforma Que incluya otros juegos Como Star Wars Hay uno que se llama Astral Tabletop Que tiene otros sistemas Es así Este estilo Una plataforma En la que vos podés Administrar tu campaña Invitar gente a jugarla Y tiene tipo Diferentes recursos Iluminación Lluvia Y cosas muy copadas No sé si tiene Especialmente Star Wars Pero tiene por ejemplo Vampiro Tulu Otras 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 Así Más conocidas Y después estaba La Foundry Se llama Ese Ese me lo recomendó Uno de los chicos De Taberna Que para el disco Del grupo de Discord Que sigue Kundo Me comentó Que lo estaba probando Y me dijo Que estaba Que estaba enganchado Es pago Por un lado Pero Es pago Pero es pago Tipo una sola vez Y es re barato En comparación A los otros Ahora No sé Cuáles son Los Los juegos Que tiene habilitados Por otro lado Una vez que tenés Más o menos La plataforma Después Vos modificás El sistema Y Si hay que tirar dados Tenés un tirador de dados Si hay que hacer algo Tenéslo Tenés Va a estar ahí Pero yo iría por esas dos Astral Y Faumbre Vaquero Ya tienen pensada La cena de navidad Yo si Este año Compartí mucho Con gente de México Y decidí Honrarlos Tratando de hacer La mejor comida mexicana Que pueda Así que Estuve investigando Estuve buscando En verdulerías Solo consigo Jalapeño Y pimiento Dulce Así que no puedo Hacer muchas recetas Porque La variedad Te puedo ayudar Si Conseguís Me encanta Algunas cosas Nos gusta mucho La ají a mi familia En general Obviamente tenemos Esas cosas Me encanta Pero puedo Puedo facilitarte Un poco Si encontrás Después te digo Porque Bueno Porque yo solo consigo Esas dos Y la variedad De pimientos Que tienen Y chiles Que tienen Es impresionante Así que Intenté hacer Tortillas De maíz Me salieron Muy muy mal Me salieron Re feas Me dolió Que me salgan Tan feas Las tortillas De maíz Que no No es fácil No es fácil Para nada Terrible Pero bueno No pasa nada Esa va a ser La cena de acá No sé Cuál es tu plan Y yo tengo Yo lo voy a pasar Con mucha familia Mucha gente Somos Muchísimas Y no tengo Ni idea No No Y tiene que ir Acá al lado Sé que vamos a ir Nosotros Generalmente Tenemos que resolver Nuestra comida Y bebida Probablemente No sé Tenemos algo De la mardilla O algo Claro Algo 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 argentino Para no tan argentino Yo encontré Una receta Que no lleva Tantas cosas Tantas cosas Que no consigo Que se llama Costillas de cerdo Con salsa verde Y creo que consigo Todo Ya me encanta Si no Ya suena Delicioso Ya lo quiero Encima La receta Que conseguí La receta De tortillas Que conseguí La hace una señora Y te explica Mientras vas Haciendo una tortilla Y ella mueve Las manos Y aparece en tortilla Viste Como Tipo Magia Y yo Seguía el video Y caía la masa Así rompiéndose Sola A pedazos Bueno Y la lágrima Si 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 Pude cocinar una sola Y fue horrible Y Y La receta de costillas También que tengo También es de otra señora Así que Voy a hacer lo mejor que pueda Si 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 Ese es el camino Ese es el camino Así que Si no te salió una voz Que me puede quedar Seguí Seguí mejorando Me levanté a las 10 de la mañana Para hacer tortillas A las 1 me rendí Estuve Estuve toda la mañana Intentando Te diste bastante Si 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 Te diste bastante La cabeza Si 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 Lo voy a hacer en el futuro Lo voy a hacer en el futuro Más relajado Con más tiempo Digamos Sin el límite de navidad Si si El deadline Si 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 Bueno Seguimos Everardo85 ¿Cómo les gusta empezar una campaña? ¿Nivel 1 o 5? Si es 5 ¿Qué restricciones usas? A mí me gusta empezar nivel 1 Siento que los primeros niveles Son muy muy divertidos Debido a las limitaciones Que tienen los personajes Así que suelen ser cosas Que se rebuscan más Para solucionar los problemas Yo la verdad que No sé Si Estoy de acuerdo Estoy full de acuerdo Que nivel 1 Siempre está muy bueno Pero también depende del grupo Que se yo Si ya venís de una partida En la que empezaron nivel 1 Quizá eso Te lo querés saltear Y querés ir directamente A O sea Me refiero a que ambas cosas Tienen su utilidad Pero si Nivel 1 es Es como Justito Si 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 A mí me hace acordar De poner los animes Cuando Nivel 1 A 3 4 Son cuando están en la escuela Todavía Viste Después Después sacan sus poderes Y cada uno tiene su estilo Pero hasta ahí Son todos Nadie tiene nada Digamos Y me gusta esa parte Me encanta eso también De los niveles bajos Que Bueno Que hace el guerrero Bueno le pego Que hace El No sé El guarlo Y a veces Le pego Que a veces le pego El clérigo Por ejemplo El clérigo También le pego Con la maize Ajá Te pasan esas cosas Y después ya está Después invoca algo Claro Claro El guerrero le pega Con su maize Un ataque Tal cual Tal cual Tal cual Es que si Son Nivel 1 Por ahí Y 5 Para mí me parece demasiado Por ahí nivel 3 Si me Nivel 3 Claro Que empiecen recién a elegir Como la especialización Claro Que tengan un punchy Porque la excusa Por lo menos mía Para que se me ocurre Para no empezar un nivel 1 Es esa Es para que Empiece siendo Un tipo de Que se yo No un guerrero Un guerrero Batemaster Por ejemplo Claro Ya empiece Como en un En un viaje Si Más fácil De concebir La parte Pero también está bueno Que la decisión esa La tomen jugando Tal cual Bien Esta es de Luciana Ajá Una pregunta esta Que viene con trampa ¿Qué planes tienen Para Nuren Y el jardín El año que viene? Eh Me parece que Vamos a ¿Qué podemos decir? Pues te iba a decir Mira que venga Luciana Y lo pregunte en cámara A ver Para Nuren Lo cierto es que Desde que terminé La última sesión No pensé más En En Nuren Por un rato Siento que me estoy tomando Vacaciones De dirigir También Eh Y si Pero hay Hay Yo sé que Hasta donde terminamos Nuren Fue la mitad De lo que yo tenía pensado Que iba a ser la aventura Así que espero El año que viene Poder Completarla Llegar al final De lo que yo tenía pensado Terminar la campaña ¿No? Como siempre El Considere Achievement De campaña Terminada Creo que sería lo que espero Pero si no Seguiremos jugando Hasta que se termine Por mi parte Me gustaría poder decir Que me Que no pensé Más En la crónica Pero no es así Creo que fue peor En ese sentido Pero yo creo que también Por la frecuencia Eh El hacerlo Todas las semanas Yo creo que Si a mi me cuesta Me cuesta muchísimo A veces hacerlo Cada dos Hacerlo todas las semanas De otro ritmo Eh Y Quizá por eso Es que Que para O sea En este cierre de año Como que Es más fácil O me es más difícil Dejar de pensar Un poco En la Además también De que es mi primer Es mi primer paso Claro Y lo que Lo que tengo pensado Eh Sin revelar nada Por supuesto Es Eh Los eventos De todo lo que vimos De Jardín de los Presentes Hasta ahora Generaron un montón De revuelo En una comunidad De vástagos Que estaba adormecida Prácticamente Una Un periodo De De vacas gordas Digamos Como dicen Y esto Bueno por supuesto Todos estos eventos Van a quitar Un avispero Que ahora Lo vamos a ver Vamos a ver La ciudad en movimiento Realmente Me encanta Me encanta Ese teaser Me encantó Ese teaser Muy bien Si 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 Yo quiero ver Que pasa Bien Esperamos que eso Haya respondido A las preguntas No vamos a dar A dar más información Espero que ya La matrimos un montón Si 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 De acuerdo Si haces Si haces El tipo Cada segundo Analizada Cada cosa Está lleno De data Que se puede Desmenuzar De acuerdo Digamos A seguir Con Adria Pregunta Para un amigo Si quisiera Hacerles una propuesta Para el año que viene A quien Y como Debería hacerla Bien Esto es algo Que venimos diciendo Hace un tiempo Y la única persona Que lo hizo Fue Lordi Y está acá Conmigo Al lado Lordi se me acercó A mi Y me dijo Quiero Estar en la taberna Te quiero dirigir Si bien hubo Unos mensajes En el medio Si 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 Yo me veía Mucho con Max Pero literalmente Me lo crucé en la calle En un momento Eso lo contamos ya Entonces lo que Yo recomendaría Si me preguntás a mi Este lo tenés que cruzar En la calle Pero no los tolqueen Tiene que ser Al medio Caminar por donde Caminar por donde Vive León No pero La otra opción Digamos Tal vez un poco Más accesible Me pueden chatear Por Discord A mi En privado Con la propuesta O sea Que es lo que Si les ocurre a ustedes Lo que yo voy a hacer Es Agarrar eso Ir con el grupo El equipo Y decir chicos Miren Me presentaron esto Va a haber un ida y vuelta Cómo se quiere hacer Con Lordi Fue todo un proceso Nos dirigió a nosotros Una campaña De unas pocas sesiones Muy íntima Donde Lo conocimos a él Conocimos cómo dirige Y una vez que Sucedió eso Después Dijimos Bueno Lordi Mirá Falta una semana Si Y fue Horrible Y el miedo Hasta que empezó Y después Bueno fue Gana Corre Ese momento Empezamos tal día Fue como Te re entiendo Si Es difícil Está re bueno Está re bueno La verdad que El saldo es súper positivo Y si Actívense Actívense Obviamente Con el Con el El orden Y el procedimiento Adecuado Y con el Compromiso Adecuado Y esa Es alucinante Es un El sepo Que está re bueno La verdad que Es una movida Muy linda Y aprovecharla Porque se está gestando Y Traer cosas interesantes Está bueno Y sepan que Esto Esto Vaquero Vaquero Y ahora en navidad Voy a probar Hacer otra receta Del libro Hacer un postre A ver que tal me sale Y Ese es lo que quiero hacer Vamos a ver que tal sale Va a ser un video Va a ser un video Nuevo Después Bueno Vamos a jugar avatar Vamos a jugar avatar Porque yo no voy a poder Conmigo mismo Si no Necesito dirigir avatar Porque si A partir de febrero Eso va a estar buenísimo No lo puedo creer Encima Bachi ya está Digamos Me dijo Estuvo pensando En los overlays Ya como van a ser Todo La producción Empezó hace Hace un montón Y avatar va a estar bueno Y a mi me gustaría Por ejemplo Que haya otro stream En el cual yo no esté Así como está La mesa del ordi Y Digamos Pueda estar yo de productor Y hay otras cosas para hacer Me gustaría que crezca Lindo la taberna Y En cuanto al enfoque Probablemente digamos Sigamos Sigamos Con nuestra Nuestros videos semanales Va a seguir El tema responde Va a haber talleres Vamos a seguir haciendo Revisiones De manuales No sé El otro día No me acuerdo Cuando fue Dije Uy tengo que leer este manual Y después dije ¿Cuántos manuales leí este año? Y no tengo ni idea No sé Fue un gusto leer los manuales Fue ahora En el momento no me cuenta Pero ahora digamos Wow Que bien León Ah Y va a estar Va a estar el stream De creando un juego de rol Menos mal que se le Yo no soy manual Y tal vez digamos Queremos digamos Que incluirlo al ordi más En todo este Ahora digamos Este es una de esas Inclusiones Como para que se integre más A los procesos Y al equipo Me van a ir viendo Cada vez más Exacto Me van a ir viendo Cada vez más Hasta que me quieran ver Cada vez menos Y no van a poder Y no van a poder Va a ser muy tarde Se van a encerrar Y van a entrar En forma de niebla Por debajo de la puerta Alguien te va a pedir permiso A las 3 de la mañana Y bueno Sí A ver acá está The Kill Wolf Arte Seguimos con los guerreros Pregunta Respecto a los guerreros Su principal daño Son sus acciones de ataque Más su action surge Pero eso No es un gran potencial A juego medio alto Como a nivel 8 Ya que son solo Dos ataques principales Y el extractar De nivel 5 Y luego a finales de la campaña Como mucho Llega a nivel 11 Y en total son 6 ataques Pero sigue siendo poco daño Y si las comparás Con otras clases marciales ¿Recomiendan alguna dote O algo para mejorar El daño del guerrero? ¿Puedo hablar del guerrero? Dale vos Dale vos Dale vos Porque yo no tengo ni idea El guerrero Es una de mis clases favoritas De ID Dale Actualmente Pero hay que dejar de pensarlo Como un No es un DPS No es un damas dealer No es un tipo Que tiene que hacer daño No O no O no Mucho Digamos Lo que tiene el guerrero Es que tiene un daño constante Que generalmente Con sus diferentes habilidades O cuestiones Que le va a dar su subclase Lo va a poder Ir sosteniendo Pero lo que tiene Es que el guerrero No se depletea De recursos Tanto Eso es lo importante Que tiene el guerrero Eso primero La mayoría de las habilidades Del guerrero Se recuperan Con el short rest Entonces vos Casi todo el short rest Vos tenés un guerrero Que si solo has dado de golpe Tenés un guerrero Prácticamente con full HP Dispuesto a repartir torta O sea Siempre lo tenés ahí Es reliable Lo tenés siempre Claro Es que es como lo que quiere ser El warlock Respecto a los hechicers A los casters Digamos Es una clase de short rest Pero el guerrero Lo que tiene O por lo menos Como lo juego yo Si bien en Day Day No existe el concepto del tanque Porque no existe el concepto del agro Si existe Perdón No existe el concepto del agro Pero si existe el concepto del tanque ¿Qué tiene que hacer el tanque? Tiene que absorber el daño Que no le va a ir Hacer que ese daño Le vaya a él Y no a sus compañeros ¿Cómo puede ser? Hacer eso Y de muchas maneras Ubicándose Entre los atacantes Y sus compañeros Por ejemplo Si la clase Del subclase Del Eldritch Knight Te da acceso a unos hechizos De nivel muy bajo Que sumados A las capacidades marciales De guerrero Generás unos tanques A veces Que hacen unas cosas Un detalle Por ejemplo Hechizo nivel 2 Guarding wins Evocación El Eldritch Knight Lo puede manejar tranquilamente Generás un viento Que le da desventaja A todos los ataques de rango Listo Te plantás vos Y los ataques de rango Entran con desventaja Por ejemplo Hace todo ese tipo de cosas Y después cuando Por ejemplo La gente piensa Eso es lo que quiero agregar Que la gente piensa Que el action surge Sirve muchas veces Para hacer daño Y no necesariamente No Recordemos como funciona Perdón Perdón Gracias por el rey Tomate 20 Muchas gracias Ahí está Lo que quería agregar Es que Pensemos en el concepto De la concentración Action surge Puede funcionar Muy bien Para romper la concentración De un castor Le pegas 4 veces Chequeas 4 veces Con la diferencia Del daño que vos Le hagas sumado A la dificultad Que guerrero No es que un magic missile Esto Entonces capaz Que te hicieron 20 daños Tranquilo Y eso modifica La dificultad De tu concentración Entonces el guerrero Tiene unas capacidades Que están más allá Del daño Que puede hacer Que si bien es Constante Es bueno Pero si usted Que daño Lleva Tenés otros pibes Para hacer daño Y si querés Hacer más daño Con el guerrero Y metel Una multiclase Última O eso Pensate Algunas de las opciones Del Eldritch Knight O del Battle Master Que también podés Llegar a generar Un buen aumento De daño Pero no es Yo creo No es el core De la clase Puede brillar más En otros aspectos Eso quise decir Me entendí Perdón No, no Menos mal Porque yo no tengo ni idea Nunca como responder Esta pregunta De ninguna clase Soy muy malo Bueno, justo me estás preguntando Del guerrero Que me gusta Que es re barna Y he jugado En una campaña Digámoslo Como que lo tengo Un poco más Bien, menos mal De otras clases Capacito Gracias Juan Chacay Por la suscripción De dos meses Que ídolo Y vamos a seguir con Vaquero ¿Qué sistemas quisieran traer A la taberna? Tanto en videos Como en partidas O directos Bueno Con Avatar Vamos a traer Powered by the Apocalypse O PBTA Así que Ese era Principalmente Que yo quería traer Porque es Es la otra gama De sistemas Que están ahí Activos Así como está El de 20 O el de éxitos De 10 PBTA Es un sistema Súper popular Recopado Que tal vez No lo mostramos Mucho nosotros Así que Ese para mi Es clave ¿A vos Alguno te gustaría Así tipo Y Y es muy Es difícil Yo creo que Un sistema Que a mi me gusta mucho Por su simplicidad Y por su Sabes lo que voy a decir Ya lo sabes perfectamente Que es Dado de 6 Star Wars Yo soy fanático De Dado de 6 Star Wars Fanático Empermo Me encanta Me encanta Me encanta Voy a atacar Y agarra el tacho De Dado de 6 Cara Pero bueno Es una cosa Muy old school Muy old school Pero que Tiene como una especie De inherente Bizarreada Claro Que Que permite Eso O sea Se retroalimenta Ese delirio Y termina siendo Todo un desastre Y Me gusta mucho Por eso Pero después Bueno Hay un par de sistemas Que me interesan mucho Que me gustan mucho Pero ya No los manejo Lo suficiente Como para Que esto Lo de Burning Will Que me encanta Que lo estoy jugando Un poco Con una campaña Hace no tanto Me encantó Me parece Como muy raro En un montón de aspectos Como que hay que encararlo De un lado medio distinto Pero me Me gustó mucho La verdad Que tiene unas cosas Y unos detalles Que voy a decir Che Esto Si logramos Que toda la mesa Se acostumbre Esto está bueno Ese fue siempre El problema Con Burning Will Si todos Entendemos el sistema Para andar Y otro que jugué Agrego Que justo me acordé Que lo jugué Con Tengo bastantes A veces Por acá Jugamos Uno que se llama Torchbearer Que es como Que es parecido A Burning Will Nada más Que como más Más chiquito Digamos Más pocket Y es también Es como una cosa Muy medio Dungeon Sí Fantasy Dungeoning Esa onda Pero como que Tiene un sistema Muy simple Muy narrativo Que me pareció Me atrapó Me gustaría que estar Estar usando Son cosas que me gustaría En algún momento explorar Pero Hay muchas cosas Antes para explorar No si Igual Esta pregunta es Que quisieran Que les gustaría Vamos por ese lado Star Wars también Me gustaría Por ahí No necesariamente Algún sistema en particular Pero sí Que haya Algún juego de Star Wars En la taberna Porque Star Wars Es lindo Es lindo Star Wars es genial Sí ¿Te acuerdas? Tiene mucho potencial El setting Hay claramente Tulu también Un poco Porque no Tiene que haber Tipo una Un poquito de sal De Tulu por ahí Otra cosa Qué juego Qué juego lindo Sí Y yo creo que iría Por ahí Por suerte Vamos a jugar Avatar Que es un sistema No manejo para nada Y tengo pánico Nadie Nadie Tiene nada No, no, no O sea Alguien que dirigió PTA mucho tiempo Te lo puede jugar Sin problema Seguro No es mi caso Pero Pero Después Por Avatar Vamos a aprender Todo lo que sea A ver Aprenderemos El fuego El agua La tierra Todo lo que Sí Sí Johnny Partida de libro Juego Ah, sí Seguro Va a haber más Esos son No sé si los viste Imagino que te conté Que hacemos Elige tu propia aventura Cosas por el estilo Sí, sí Esos estuvieron buenísimos Todos los que hicimos Fueron súper divertidos Y están buenos Digamos Para cuando Digamos Tenemos ganas de streamear Pero no hay nada planificado Nos sirve un montón Y seguro vamos a seguir Porque además Tenemos todas las colecciones De los libros De Dey De viejos Que son súper Súper brutales Súper mortales No le importa En una Te cuento Estaba peleando Me hice un personaje ¿No? Cuando La creación de personaje También le hicimos Votación Y la única persona Que decidió Una sola persona Decidió En qué iba a ser Bueno el personaje Y le mandó El máximo A lucha Tenía tipo tres Lucha Sneaky Inteligencia Una cosa así Y le mandó Toda lucha Y en ningún momento Peleábamos En ningún momento Siempre nos salía Todo mal Y no peleábamos nunca Y llegamos Así digamos Con la cara Llegamos Hasta el final Tipo al maestro De los dragones Y ahí es donde empezó La lucha de verdad Y le empezamos a ganar Sí Y le empezamos a ganar A todo Todo así Pum Nos tiraba un ataque Lo esquivábamos Le devolvíamos Nos tiró una masa Voladora mágica Que volvía Esquivábamos los dos golpes Un dragón nos tiró Un aliento Lo esquivábamos Y veníamos ganando Todo Todo Estábamos rompiendo Todo Y de repente El DM agarra Y dice Bueno El malo Te pega Te desmaya Y ahora Despertan los calabozos Así como diciendo Toda la peor Digamos La peor De las Deus Ex Machina Tomó control El DM De todo Y perdimos Perdimos porque No podíamos ganar ¿Cómo vamos a hacer Contra eso? O sea Ni siquiera Con saliéndote todo bien Ganaste Ni siquiera con eso Así que son muy brutales Esos libros No les importa No hay muchos caminos Para encontrar el éxito Por otro lado Los de Elige tu prueba de aventura Son súper extraños Súper 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 Extraños Y si Tienen unas historias Y son muy rápidos Además Sigamos Era ojito Yo juego vieja escuela Por favor ¿Podés tirar un consejo Para equilibrar más combates? Me cuestan un montón Vieja escuela Que sistema Que no me acuerdo mucho Igual Lo de equilibrar combates Es Para mi la clave Está en Que nunca tengas Definida Escrita en piedra La hoja de los malos No importa como sea Tratá de que Sea más o menos Versátil A la hora De empezar a jugar Por ejemplo Si vos querés que haga Daño de fuego Y bueno Si querés que haga mucho daño de fuego Son tres Si querés que haga menos Son dos Si querés que haga mucho menos Es un dado de fuego Entonces con esa Con esa Vos te vas a Te estás dando margen a vos Para ver Digamos Eh Qué tan poderosos son los jugadores Porque a veces no lo saben A mí me cuesta mucho Digamos Descubrir el nivel de poder De los personajes Después de que leíste objetos mágicos Después de que subieron de nivel Después de lo que sea Te imagino que te pasa algo similar a vos Eh Sí Yo lo suelo manejar Eh Con Con cargas Eh Por ejemplo Ciertas habilidades Que sean muy poderosas O que sean Destinitorias De los De los enemigos Eh Si veo que Que en los números No me parecía Pero en la práctica Resulta muy poderosa Y me parece que Ya me doy cuenta De que no tiene sentido Digamos De que no es No es coherente No es interesante Simplemente es algo que Lo pueda tirar Cada tantos turnos Simplemente O le doy una cantidad de veces Que lo puede tirar en el encuentro Pero si veo Que los jugadores Se lo bancan Y es Y me rinde más El desafío Ponerles el desafío O que lo pueda tirar Por el tiempo Ya Y listo Y al momento que Eso es una buena forma De variarlos Sin necesidad de variar El ataque en sí mismo Sino que varias La cantidad de veces Que lo tiras Claro Claro Y Y esto como que Aplica a todos los juegos ¿No? Como que Eh Es algo que No encasillarse tampoco En cómo tiene que ser El encounter Porque Lo vas a tener que cambiar Sobre la marca Y está bien Exacto Exacto Sí, tal cual Está bien Es la palabra clave Porque a veces A veces no sabe A veces A veces pasa que O sea Es común Que querer Balancear mejor los combates Porque hace a los enemigos Muy poderosos Pero muchas veces pasa Que es al revés Y también Hay que cambiar las cosas Sí, de una Bueno Un master que tuve En un momento Tuve un encounter Y le pregunté ¿Estuvo bueno? Porque todo el tiempo Pareció que Sobre todo en un momento Que tiró Cuando tiró la bola de fuego Dije yo Sí, bueno Porque vi que Se lo estaban Bancando Y la bola de fuego Decía que era Una bola de fuego Nivel 4 Y una bola de fuego Nivel 8 Y la diferencia Se notó Pero bueno Porque vio que No era suficiente Con lo otro Para que sea Dramático Para que sea intenso Veía que Estaba mal calculado Simplemente lo modificó En el momento Y ya Está bien Sí, la idea De balancear el combate Es en realidad No va tanto por los números Sino Medir La cantidad de peligro Por el cual van a pasar Los personajes Exacto ¿Cuánto riesgo Van a correr ellos? ¿Qué tan dramático Como dijiste vos Va a ser el combate En base a El ataque O los poderes Etcétera De la persona esta Sigue para mí Va por ahí The Kid Wolf ¿Cómo puedo lograr Que los jugadores Se acuerden De momentos clave De la campaña Como por ejemplo El discurso del villano O momentos pasados Que repercutirán En el futuro Para generar Ese interés Yo creo que nos pasa Lo mismo a los dos Nosotros tenemos La suerte De tener a Bache En nuestra mesa Tenés que tener a Bache Esa es la razón Fuera de lo obvio Que es tener a Bache Que esa es una solución Muy inmediata Es como que te digan Bueno Gánate el Kini Y gánate la lotería Así sería lo más fácil Pero no siempre se puede Entonces Ante eso Es difícil Es difícil Tiene que ver Con leer Como siempre Hay que ser empático Es leer lo que tu mesa Necesita O lo que tu mesa Necesita para recordar Hay grupos de gente Que ese hito En la memoria Lo asocian Con las cosas graciosas Hay otros grupos de gente Que lo hacen En las cosas trágicas Hay otro grupo de gente Que lo hacen En las cosas No sé Cuando ríen Todo Entonces O cuando se divierten Que se yo Hay como diferentes Puntos Digamos De Sí Hitos Que uno recuerda Y cada grupo de gente Recuerda Y en esos recuerdos Compartidos De forma diferente Entonces Como máster Quizá Lo ideal es buscar Cual es la mejor forma Y poner esa forma Porque en ese grupo Suele recordar Las cosas que son graciosas Metele una especie De detalle gracioso A las cosas Incluso al discurso Del villano Por ejemplo Y eso va a hacer Que se acuerden Y después Bueno, nada Es de eso Anotar Que se yo Es muy difícil Realmente es muy difícil Porque es una cuestión De prueba y error A menos que Lion tenga alguna data Que se le ocurra Sí Lo que yo solía hacer Era lo siguiente Por ejemplo En grupos que no se acordaban nada Cuando se les presentaba algo Que yo sabía claramente Que ya habían visto Por ejemplo Una persona Les decía Bueno Y aparece en la taberna Alguien que les es muy familiar Y por ahí miraba A un jugador en particular Vos Vos lo viste en algún lado Te sentís incluso Que peleaste con esta persona Y esto hacía Que los jugadores Incluso se pregunten Bueno ¿Contra quién peleé? Entonces yo empezaba A describirlo Y ellos decían Ah Ah Y de repente Lo terminaban asociando Y cada vez que Que pasaba algo similar O yo describía A una persona De esta manera Ellos se acordaban instantáneamente Entonces Tenés que ayudar vos A la memoria de los poderes Con Con este juego De Decirle a que su personaje Se acuerde Si se acuerda De tu personaje Se acuerda De la espada de fuego Se acuerda De el yelmo Con alas Y entonces Ahí se empiezan a preguntar ¿Quién tenía un yelmo Con alas? ¿Quién no tenía un yelmo Con alas? ¿Cuándo peleamos Contra un yelmo Con alas? Y cosas así Creo que es una buena Ir marcándolo Exacto Sí Está buena también Sí Nada va a superar A tener un jugador O alguien en la mesa Que tome notas Nada Nada No va Pero es una mala respuesta Es una mala respuesta Nada, tenés que tener El jugador este Que le denota todo Es verdad Es mala respuesta Pero Con suerte Alguno de la mesa Se digna Y empieza a tomar notas No hace falta Que sean notas perfectas Nomás Hoy peleamos Contra un oso Con eso Ya tenés una sesión Muchísimo Sí ¿Cuándo peleamos Contra un oso? No, cuando fuimos al bosque ¿Pero por qué fuimos al bosque? Ah, porque hicimos esto Ah, es verdad Porque fuimos ahí Y así arranca La bola de nieve Y los trígers Se van dando Sí, sí Se van dando todo Y cayeron todos los dominó Y ya está toda la historia Ahí Y se acordaron todo Espero Esperamos que sirva algo de esto ¿No? Porque Sí, sí Bueno, vamos Entre todas las marañas Vamos sacando Claro, claro Luciana ¿Qué serie, libro o película Pagarían para ver transformada En juego de rol? Hay Hay muchas que ya lo son Digamos Hay muchas que ya lo son Sí, sí, sí De acuerdo Bueno Algo 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 con dinosaurios Necesito Algo con dinosaurios O sea, no necesariamente Tiene que ser Jurassic Park Así Pero me parece que Hay pocos dinosaurios En los juegos de rol Todo eso Estoy de acuerdo No estoy recordando El juego De idea creo que Tiene algunos lugares Donde hay unos dinosaurios Pero muy No, necesito más Más dinosaurios Más dinosaurios Todo se tiene alrededor De los dinosaurios Me parece mejor ¿Sabes que una vez Haciendo A principio de año Hicimos la serie De juegos de rol De una sola hoja Para explorar otros sistemas Y uno de los juegos Que encontré Que casi Que casi Lo hacemos un video Al respecto Era Un grupo de dinosaurios Los jugadores son Un grupo de dinosaurios Que se tienen que escapar Del parque Buenísimo Entonces Cada uno Tiene un dinosaurio Con las habilidades Del dinosaurio Digamos Muy escasa Tienes al que le pega Con la cola Viste El de los tres cuernos Qué bueno Qué bueno ser un dinosaurio Es genial Sí, sí, sí Apareció Cris Teca Qué ídolo Bueno, ahí está One shot de Jurassic Park A mí me gustaría ¿Qué es lo que me gustaría? Bueno En el stream de Creando un juego de rol Estamos creando un juego de rol De Mad Max Y Y espero Espero que eso Termine en un manual Voy a hacer lo posible Para que termine en un manual Y dirigir algo eso Así que Qué bueno Sí, sí, sí Va por ahí Qué bien Mad Max Me encanta Qué buena que es la película Nueva No, la nueva no No, no, no No, no No, no No, no Salió en el 2015 Esa película Seguimos hablando de esa película Qué delito Y se dan algo como Cuando todos cargaron De una locura Todos, todos, todos Todos los copados Qué bueno La historia ha estado muy bien La cantidad de diálogo Estaba muy bien Todo Toda la estética El tipo colgado con la guitarra Se lo toma Bueno, ahora Ahora están filmando La Furiosa Ah, no se llama Mad Max Ah, Furiosa Muy buen De ese, ese, ese Qué bien Así que Así que se viene con toda Furiosa Furiosa fue una bestia Increíble La manopla Es una locura Todo una locura Una locura impresionante Manejando el camión Todo el todo Tremendo Muy buen Bien Luciana Preguntamos antes Cuál sería un buen regalo De navidad Para un DM Pero cuál sería Un buen regalo De navidad Del DM A sus jugadores ¿Cuál sería? Es difícil Realmente Es difícil Porque Todo el trabajo Que pone el DM Ya Es un regalo Invaluable Que le da A sus jugadores ¿Sabés ¿Sabés qué estaba pensando? Tal vez dirigir Una sesión De la aventura Pero que Que sea algo Un momento Muy particular De los personajes Como por ejemplo Es muy común Que se dirija Tipo La boda De un personaje Son eventos sociales Donde solo pueden pasar Cosas lindas Uno de los personajes Se recibió Por ejemplo Claro Y cosas Hay un evento Claro Exacto Y creo Todas esas sesiones Son Siempre súper emotivas Y súper bellas Y terminan re lindas Y afianzan el vínculo Más todavía Creo que va por ahí Me gusta Me gusta esa respuesta Genial Me voy a alinear Ahí Bien, bien Genial Genial A mí No se me ocurría otra Porque también estaba pensando Lo mismo Como que Estamos Claro Uno va Como dice Max Uno va Claro El ova De él El ova Sí Sí, sí Apareció Max Para saludar Le estaría regalando Un ova Está cool Están todos en la playa Están todos en la playa Claro Eso surgió un par de veces El capítulo de la playa Comiendo sandía Creo que sería algo así Algo lindo Porque además Planear una de esas sesiones Debe ser re copado Sí ¿Te imaginás? ¿Qué puedo hacer? Ahora tiene que aparecer Algo lindo Algo divertido Qué bubeo Bueno y ahí también Podés empezar a meter Personajes que se hayan cruzado Claro Podés hacer Vos sabés que entiendo Ahora entiendo El capítulo Ese capítulo Lo entiendo Me quejaba yo Esto es relleno Decías Claro Pero no No, no, no Ahora es necesario Claro Y sí Un momento de respiro Porque generalmente Los personajes Suelen estar En mucha tensión Pero un momento lindo Donde solo Solo sea Un día tranquilo Clave Clave No me digas que vos No necesitás uno así Digamos Yo también Me parece que no Poco mi genio Hay que hacerlo No puedo mi genio Explota algo En algún momento Explota Atacan los malos No me importa nada Sí, ya está Sí, sí Tal cual No podría No lo podría sostener Me duraría un rato Me duraría un rato Está todo bien Y de repente La Nación del Fuego atacó Estaba pensando En el capítulo De la playa de Avatar Que es sobre Azula Encima De repente Prende en fuego Una casa Algo así Qué bardera Que es Azula Qué mala que es Es que estaba pensando Que creo que yo A mí me costaría mucho Mucho contenerme También digamos Porque siempre Una de las cosas Que tenés activada Ahí como DM Es la tensión dramática Y acá la tensión dramática Se dropeó a cero Prácticamente Acá no hay tensión dramática Acá tal vez hay un Alguna Malinterpretación de algo O mucho Claro Bueno Me gusta también En el caso de ciertos animes Que cuando hacen eso El conflicto Es un conflicto Como muy pedorro Digamos Claro Con los que han enfrentado Otras veces Por ejemplo No sé Se nos mojó toda la comida Y tenemos que ir A conseguir comida nueva ¿El cual? Y es una cosa Simple O no sé Unos pájaros Te robaron algo Y los tenemos que buscar ¿Entendés? No hay ningún enemigo Ningún villano No hay nada Simplemente un mínimo conflicto Para seguir pasándola bien Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Y ahora que lo pienso Suelen ser sesiones Que pasan desapercibidas Pero que son muy recordadas Es verdad Me gusta esa pregunta Creo que es la mejor respuesta Que tenemos Un OVA Le vamos a regalar un OVA Le regalamos un OVA Sí, sí, sí A ver Ahora sí De Bache Es verdad Acá lo que dice En el chat Que los capítulos De Avatar Son mejores Que los de muchas Otras series Es real Sí, bueno Avatar tiene Tiene esto Tal vez Yo soy muy fan No, pero es muy bueno Tal vez Estoy leyendo Y viendo Avatar Hace dos, tres meses Porque quiero dirigirlo Pero Avatar Es muy bueno Es muy bueno Sí, es muy bueno La verdad que es una locura Venimos con Bache Dice Tiramos hoy por YouTube Una pregunta para la gente ¿Cuál sería su deseo de rolito Para el año que viene? Desde ser jugador Probar un sistema nuevo Jugar en persona Etcétera Todo eso quiero Todos Todos Pará Deseo de rolito Deseo tener Mil deseos de rolito más Mil deseos de rolito más Claro Y ahora empiezo a enumerar Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Quiero Yo realmente Quiero que se sume Alguien más al canal Y nos traiga Rolito De otro ángulo De otro ángulo Sí Así como hiciste vos Sí Sí Ponele que venga un máster Qué sé yo De De un juego loco ¿No? Tipo Que venga un máster de paranoia Y nos diga Chicos quiero Un máster de paranoia Pegamos Increíble Te imaginas Que diga Los vi Quiero jugar con ustedes Dirijo paranoia Hace un par de años Ahí yo Voy a pedir No jugar Porque se me prende El chip del PP Claro El chip del PP Y no No la pasa bien nadie Tal cual Tal cual Es complicado Qué bueno paranoia Qué gran juego Sí Me encantaría Que Armar algo de paranoia En el canal Es increíble Sí Sí Así que bueno Si alguien dirige paranoia Es muy clara Con paranoia Bueno Adria Cómo Y qué harías En una sesión especial Ejemplo 50 Sesión 50 O sesión 100 Por ejemplo En vampiro Es muy especial Sí Sí Qué sé yo Es difícil Porque A peor Pensaría Que es muy Que es complejo En calzar Los números De los episodios O sea De las sesiones Y manejarlo Con respecto A lo que está saliendo O lo que está pasando En el momento Sí Pero habiendo salido Tan bien El final de temporada Del jardín Te digo que capaz Que es reposible Así que Yo creo que Para una Partida importante Del jardín Y yo Revelaría Algún Personaje importante De la ciudad Que no hayamos Revelado O exploremos Alguna cosa Importante O sea Yo creo que Un hito De la campaña De cantidad De sesiones No tiene que ser Un hito Para los jugadores Seriamente Tiene que ser Un hito Para los que Nos ven Y nos Entonces El premio Digamos Y el Extra Ese Tiene Tiene que estar En algo Específicamente Para la gente Que nos mira Por ejemplo Es darles Revelar Más cosas Del setting O revelar Más cosas Me parece Que tiene que venir Más por ahí Que Por los jugadores Yo estaba pensando Lo mismo Revelar algo De algún NPC Muy querido Muy recurrente Claro Algo así Está esta serie Supernatural Está bien Que son Estos dos hermanos Se me hace muy larga Se me hace muy larga Ellos juegan Monsters The Week Todo el tiempo Esa es la idea Ellos juegan Monsters The Week El tema es que Uno de su crew Uno de su equipo Es un viejo Que es el A la casa de él Van a recargar las armas Arreglar el auto Siempre lo llaman Cuando tienen problemas Y hay un capítulo De la serie Que lo sigue Al viejo nomás Y el tipo En la vida del viejo Es un día en la vida De esta persona Y es él Queriendo comer Un pedazo de pastel Y está por comer Un pedazo de pastel Lo llama por un teléfono Que el teléfono Dice FBI Y atiende Y se hace pasar Por alguien del FBI Corta Después una llamada Re tensa Se va a cagar el pastel Lo llaman de otro Y así Y por primera vez Vos ves la vida De este tipo Que está llena De cosas Pobre tipo Y encima Es un NPC Re querido Entonces yo haría Algo así también Le contaría Sí, está buenísimo Está buenísimo Algo de ese estilo Contar la historia De un NPC Por ejemplo Una de las cosas Que hicimos Cuando se empezó A empezar A llevar a cabo El proyecto Supersecreto Jugamos un one shot Con la persona Que está haciendo El proyecto Y contamos La La origin story De un NPC Del nube solitaria Y no lo sabe nadie Eso Haría algo así Muy bueno Muy bueno Para nada también No, no Te acuerdo Sigamos Lu ¿Para cuándo Otra partida Con Cristekas? Ah, vos No creo que No estabas Me parece En el canal Pero Cristekas Es un Empezó como Un streamer Independiente De Uruguay Y ahora Está viviendo En Argentina Y forma parte De la escuelita De rol Un amigo De canal Que nos dirigió Una partida De ratas En las paredes Estuvo buenísima Era tipo En la época De los arcades De los 80 90 Por ahí Y nosotros Éramos El equipo Del arcade Yo era el que Arreglaba las maquinitas Creo que Luciana Estaba en los premios Y Bachi No sé No acuerdo Que creo Estaba en la caja Que teníamos Que resolver Un misterio Estuvo re divertido Y Y después Me invitó a jugar Otra sesión De ratas En las paredes Con otro one shot Con Master Pifias Que es un streamer Muy muy conocido De rol de España Y Novia en prenocturno Que es un narrador De terror Estuvo buenísima Así que Yo creo que a esta altura Depende más de Cristeca Cuando él nos diga Go También hay que invitarlo A nosotros A que él venga a participar Estuvo en un podcast Nuestro Estuvo hablando Sobre one shots Porque Novedaba Sacarle Todavía De terror Más de Killwolf ¿Qué condiciones negativas? Como por ejemplo Envenenado Paralizado Creen que Podría estar mejor Para enemigos Contando también A los jefes En cuanto a esa pizca De dificultad O letalidad Para A ver Para qué Quiero intentar Es para Para tirarle A los enemigos O sea Para que tenga A los enemigos Para tirarle A los jugadores Digamos Claro Bueno No te puedo decir El peor de todos Si vos querés Que tus jugadores Sufran Sufran Con todos Y ser el Pero lo peor Mind controlé A un pibe Ah Si Ojo Tu amigo Pegándote De repente Es lo peor Que puede pasar En una partida De D&D Y te lo digo Con experiencia Si Vos estás Peleando Contra el malo Ya el encounter Es re difícil Un garrón Hay como unos minions Hay unas trampas Hay unas cosas locas Hay unos caster Y de repente El pie que tiene al lado Pum Y hay algunos hechizos Re locos Para hacer eso No los voy a decir No los voy a decir Deja que cada Cada DM Explore el manual Porque si no Después me dicen Apología Al TPK Y no Yo acá Yo soy narrador De vampiros Pero bueno El mind control Yo creo que es el peor De todo Yo también creo Que es el peor De todo Y lo uso bastante De hecho Pero Por otro lado A pesar de que sea terrible Genera Generas oportunidades Muy interesantes En el rol También Porque después Cuando derrotaste al enemigo Tenés que ver a esa persona Que está sacando Su cuchillo De tu espalda Y te dice Che fue sin querer Y vos sabés que fue sin querer Pero te está sacando Su cuchillo De la espalda Hay Es difícil Es una situación difícil Es uno de los peores Sí A mí me gusta también Digamos Cuando los tienen agarrados El restring Los tienen agarrados Claro El restringido Y se los lleva con él Entonces Eso está bueno Eso es mucho Que tienen como un hook Esas cosas O el mismo grapple El mismo grapple Te puede llevar también O un enemigo Con muchos brazos Digamos Y con todo lo agarraba Y con el otro Sigue peleando Goro Olives Claro Goro Olives Exacto Algo así Eso me gusta en la misma Bachi No, esto no es una pregunta Hay que jugar un one shot De Over the Edge Sí Seguramente Yo también espero Que suceda eso Porque Over the Edge Me parece un juego maravilloso Algo va a pasar ahí Pero ojito León Te animás a dirigir Una sesión para novatos Está bueno Ese primer contacto Con Robito Sí Si es una cuestión De animarse Sí, seguro Mi problema Con todas estas cosas Y creo que Que Lordi Digamos También está en la misma El tiempo que disponemos Para Para agregar sesiones A nuestra agenda Es realmente Muy escaso Y No es que No queramos Sin duda Que es muy difícil Justamente Digamos El canal Tiene su requisito De tiempo Jugar rol Dentro del canal También tiene su requisito De tiempo Y después Bueno Cualquier otra actividad Que tengamos Me encantaría Me encantaría Poder hacerlo De hecho Intentamos hacerlo De hecho Lordi Dirigió En el cumpleaños De la taberna Un one shot Eso estuvo buenísimo Sí Estuvo muy lindo Muy buenísimo Y Yo no pude Yo no pude dirigir ahí Sí Yo dirigí ahí De hecho Yo dirigí Sí Dirigiste encima Estaban quemados Estaban quemadísimos Y encima Se te ocurrió dirigir Sí Estaban Porque yo no estaba tan metido En ninguna reflexión De nada Entonces me dijeron Che querés dirigir una Sí Dale Le encanta Pero Pero usted Agotado Agotado Pero estuvo buenísimo Estuvo increíble Sí Sí Fue realmente divertido De hecho Claro Le dirigí a Cristeca Y estaba diciendo No me acuerdo No me acuerdo Porque yo estaba El cerebro frito Estaba El cumpleaños En la taberna Claro Jugamos Lasers El sentimiento Estuvo re divertido Y fue una partida Súper rápida Íbamos a jugar otra cosa De hecho No me acuerdo Que Estaba Estaba frito Estuvo súper divertido Qué bueno Un jugador Quería armar Como una bomba Estaban adentro De una nave La bomba La tuvieron que tirar Afuera Salió el jugador Volando Lo pudieron recuperar Había unos bichos Extraños Muy bien Muy bien Todo muy bien Pero sí Muy cansado Estuvimos Muy cansado Mamer El gordo La muerte más heroica Y la muerte más Boluda Que han dirigido O jugado Perdón Pero quiero empezar Porque una de las más estúpidas Fue una que llevé a cabo yo Estábamos jugando 3.5 Ya creo que la conté Y tenía un monje Que estaba Loco con la velocidad Él quería ser rápido Lo único que le importaba Era ser más rápido Que ayer Y en un momento Conseguimos una catapulta Y mi Y mi Y mi Y mi ¿Qué puede ser? Yo puedo ser más rápido Ahí arriba Entonces La puta más No me podés hacer Y me catapulté Y te tiraron por la catapulta Yo fui Yo me hice eso ¿Se murió? Sí, sí, sí Y no maté a nadie Ay, por Dios Qué bueno No me la divenida Ay, muy bueno Sí, como el coyote Total Sí, sí Fue así Fue tan cual Yo la que me acuerdo Mammel Que hizo la pregunta Mammel Estaba en esta partida Que voy a mencionar Ok, yo dirigí yo Y él jugaba Si no me equivoco Esta partida Era como una especie De partida corta One shot Que un amigo nuestro Tenía un personaje Eran dos personajes Así medio Medio Eran conceptos Casi Digamos Eh Ya sé cuál Dices, sí Y el tipo Era como un policía Y bueno Era como una especie De ataque De un avión Como unos zombies Y bueno Cuestión es que ellos Escapándose de estos zombies De este outbreak Eh Tenían que escapar Por una especie De pasillo Cuando se asoman Eh Un par decían De pasar al siguiente O sea Saltar a una pared Y seguir hacia la siguiente casa Y otros querían salir a la calle Uno se asoman a la calle Este Que era un viejo policía Retirado Se asoma Y ve que había una gente Con unos pasamontañas Y armas Una cosa así Una operación Completamente ilegal Pero Picante Y el jugador O sea El peltonaje Dice Alto policía Carajo Esa fue su última palabra Y bueno Cuando acridillaron Estaba todo escondido Estaba Nadie No lo habían encontrado No había pasado nada Te estabas yendo Pero el tipo No pudo con su genio Alto policía Carajo Alto policía Vamos a última palabra Dijimos graciosa Y heroicas Hay que pensarla Y heroicas Son un poco más difíciles Heroicas Bueno Los finales de temporada Con los personajes de Max Fueron Fueron algo así Sí Estuvo muy bueno Estuvieron buenas Y el problema Es que son las más recientes Así que son las que mejor Me acuerdo Igual por ejemplo En mi partida El personaje de Max No murió En cámara Al menos Todavía Y Y En el jardín tampoco Claro Estatus similar Estatus unknown Claro Sí, sí, sí Esas de hecho Se las recomiendo A cualquier DM No hace falta Digamos A menos que sea necesario Asegurar Que algo se murió No hace falta hacerlo No Lo puede usar Como recurso después O sea Capaz que en algún momento Que es importantísimo Y shockeante Y dramático Encontrar que sí Se murió Claro O que no Exacto Exacto ¿Por qué vamos a quemar Todos los cartuchos ahí? No, te acuerdo Más heroica Me acuerdo de una historia Pero no es mía Que contaba la historia De un guerrero De un enano Que eran súper racista Contra los orcos Súper Súper racista Contra los Y los odiaban Y se las pasaban Insultándolos Y hablando mal Y qué sé yo Y en un momento Lo dejó caer Lo dejó caer Además yo imagino Por el enano llorando No, tremendo Tremendo lo que me estás contando Todas las cosas feas Que les dijo Sobre él Y las que se decía Al otro A sí mismo Durísimo No Me hizo mal Deberíamos empezar por ahí Sí, no Me pegó mal Me pegó mal Es muy duro Me pegó mal Otra muerte heroica Que yo recuerdo En unas partidas Partidas viejas Estabamos jugando 3.5 3 por ahí Y Estaban en un risco Los personajes Había que Había que agarrar A un enemigo Que estaba por ahí Se estaba escapando Por el risco Y uno de los jugadores Dijo Yo voy a agarrarlo No se preocupen Yo puedo volar Y yo lo miro al jugador Yo me di cuenta Que él no podía volar No tenía más La capacidad de volar Por lo que sea Y lo miro Y me hizo Y saltó al risco Lo agarró al enemigo Y Simplemente Hizo fuerza Para caerse Para que el otro No siga volando Y se cayeron Previo a eso El enemigo este Había matado A su amigo Y él Dijo No, bueno Estaba escapando Este chabón Volando Y el saltó Lo agarró Creo que le agarró Las alas Y se cayeron Al vacío Los dos Fue Fue un momento Muy fuerte También Yo realmente Heroicas En vampiro Muertes Heroicas En vampiro Te lo debo Me parece Que no es algo Que sucede Los vampiros Son criaturas Generalmente Bastante egoístas En el fondo Si bien puede De darse Alguna cosa así No es tan común No es tan común No es tan común Hay otro sacrificio Que hacen los vampiros Claro Por los otros Que no tienen que ver Con la muerte Que quizás a veces Son peores A veces son más complicados Te imagino Como Algo más En la corte Como decir Si, si O hacerte cargo O quedarte En algún lugar Responsabilidad Si O sea O todo lo que sea Ser obligado A beber sangre De otro vampiro Y quedar Esquilavizado Además hay unas cosas Terribles Que pasan En vampiro La muerte heroica No La muerte heroica Es lo mejor Que te puede pasar A veces Pero tampoco Es que va a estar ahí Para que lo Clique No, no Es tan simple Un pequeño momento Si Es medio que pasa Por otro lado Bien Sigamos El Gio ¿Se puede participar En alguna campaña O algo así? Si Tenemos en el canal En nuestro servidor de Discord Hay un montón de A tanto surge Alguna campaña Que se anuncia Y no tenemos Un montón de servidores Amigos Que también recomendamos Esta escuelita de rol Dandy Latino Multiverso rol ¿Qué más? El Concilio del Sur Estuvo el Carnaval Rolero Broadcastle Hay un montón La verdad Ahí En algún lado Vas a encontrar Generalmente hay partidas De todos los Casi todos los juegos Que conozco Que suele haber Más de Deide Por una cuestión De popularidad Pero Vas a encontrar Alguna vez Seguimos The Killwall ¿Vos conocés Algún otro? No Bueno Yo estoy en uno De unos amigos Que se llama Noches Eternas Que juegan Vampiros Finalmente Vampiros Juegan otros juegos También Pero bueno Como son de España El tema de los horarios Es complicado Entonces por eso Generalmente No lo suelo comentar Pero bueno Hay gente muy piola Y Se arma bastante Pero bueno Está ese tema De la diferencia Olaria Killwolf ¿Qué tipo de rareza Para objetos mágicos Con las armas mágicas Incluidas Deberían ser Idóneos Para un grupo De cuatro jugadores Un monjo Un brujo Un bardo Y un clérigo Deberían haber Varios objetos Legendarios En su posesión Yo No suelo darles Objetos por rareza Además suelo crear Yo mis propios Objetos mágicos Y Mis objetos mágicos Tienden a ser Cosas que Tienen potencial De hacer algo No que realmente Hacen algo Estructurado Por ejemplo Uno de los objetos Que tiene el grupo Es Un caracol Que grita Con Con Voz Humana Ayudame Y la grita Y la grita Y depende de los jugadores Como lo quieran usar Ese es un objeto Que está ahí Ellos pueden usarlo Como También tiene una copa Es un gran ítem Yo sé que puede hacer muchas cosas Después tiene una copa Que se llena de sangre Después Puedes tomarla Puedes volcarla Hacer lo que quieras Pero Tiene esa copa Y No me suelo limitar Por las rarezas De los objetos Rara vez uso Algunos del libro En eso Yo no dirijo De idea Así que realmente No tengo mucho input En eso Si Lo que puedo decir Es que los objetos legendarios Limitados Siempre limitados O sea Yo como jugador Limitame los objetos legendarios Que me vas a dar Me Me parece que Me Un objeto legendario Da más para que sea El motor de una historia Que Un objeto que lleva Un personaje Mi pequeño Granito de arena A la cuestión Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Como por ejemplo El anillo único Exacto Eso El anillo único Es el problemón Claro De acá Y ese es el objeto Más legendario Digamos Ese nivel Digamos Que no sea tanto Un ítem Que lleva a alguien Sino algo Que sea el motor De la campaña O no sé Se me ocurre En el hobby La piedra del arca Que la piedra del arca Desata toda la guerra Esta Todo el problemón Era O sea Toda la cosa Esa corrupción Del dragón Estaba toda como Concentrada ahí En esa piedra Increíble Que habían encontrado Y está muy bueno Lo que pasa Y no tiene que ver Con qué poder Tiene la piedra El poder de la piedra Es ser la piedra Y se arregló Nada más Insuficiente Digamos La gente va a la guerra Igual Por la piedra Sí, tal cual Bueno, yo dirigí Una campaña así Se sintió muy bien Dirigí Antes de esa campaña Creo que también Charlábamos de esto Pero Antes de esa campaña Dirigía Trataba de dirigir Campañas súper extrañas Y complicadas Con plots imposibles Y ahí en un momento Dije Tengo que volver A lo básico Y Hay un objeto Mágico Que es una gema Que la tiene un pueblo Que un dios Se la dio Para Como Honrando al pueblo Y alguien se la robó Vayan a buscarla Y Se sintió bien Se sintió bien Yo estaba como Todo el tiempo Los poderes Fueron para todos lados Se complicó Después Pero Pero una premisa Tan simple Entre comillas Simple Pero tan versátil Que permite Tanta cantidad de cosas Buenísimo Muy rico Si vos querés Que tu campaña Sea larga Empezá con la premisa Más simple Me gusta Cuanto más larga Que la premisa Inicial sea más simple Pero es un muy buen criterio Si Si querés que sea más corta Bueno Hace más compleja La trama Porque permite Menos 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 Movilidad Totalmente de acuerdo Me gusta eso Definitivamente Tengo más preguntas Pero charlamos un poquito Eso Lo de los ítems Por ejemplo Está bien Es una muy buena pregunta Es una muy buena Muy tópico De charla rolera El tema de los ítems Porque es importante Siempre es importante Y hay juegos Donde son más importantes O juegos Donde son menos importantes Pero Que un objeto legendario Lo que nosotros llamamos Objeto legendario Por ejemplo Estoy extendiéndonos Con esa respuesta No hablo del equipo De los jugadores Del equipo De los jugadores No es lo que yo llamo Un objeto legendario Un objeto legendario Puede ser Va más allá Que una cosa utilitaria Que una espada Que pega fuerte O que una armadura Que te aguanta bastante O una varita Que tira hechizos Como que tiene que ir Más allá de eso Y generalmente Tienen como un efecto Perma Como el anillo único Que te lo metes Ponete Es invisible Listo O lo que vos contabas De la copa Que se llena de sangre Que se fue inicia La idea Que tiene ese efecto Permanente Constante Que nada puede evitar Que además Obviamente Quizá tenga otras cosas Atrás Porque después Eso lo vas revelando Con la historia Del objeto Pero Cuando hablamos Objeto legendario Lo importante De lo que estoy diciendo Es que no hablo Del equipo De los jugadores Eso tiene que ir Más o menos Coherente Con los encontros Que les va a poner Realmente Cambia cuando Como decían La espada legendaria Bueno Si Tiene un uso básico Tiene espada En el nombre Sabes que la puedes usar Para pelear Probablemente te haga Mejor en el combate Pero Creo que Tiene Lo que está diciendo Lory Está muy acertado La espada Esta legendaria Tiene algo más Algo va a pasar Ahí Porque Espada que pega fuerte Hay un montón Exacto Mágica Loca Si Si Ya está Espada Demoníaca Espada Lo que sea Pero esta espada ¿Por qué es distinta? Claro Ponele Tenés el tridente Poseidón Y capaz que con eso Podés Controlar el agua Por decir algo Claro O Hacer llover Una tormenta Algo por el estilo Y capaz que si le pegás A alguien con el tridente Poseidón Le va a hacer Bastante daño Porque es un tridente Seguramente De buena calidad Poseidón no va a tener Un tridente Pedor Claro No tiene que ver con eso Ahora si controlás Las aguas No te tengo que pegar Grinchando el tridente No me importa Te tiro una bola encima Y manejar Claro Si tal cual Súper importante Que el objeto legendario Sea legendario Por una razón Más que simplemente Números en la hoja Que tenga un efecto raro El ítem Con números en la hoja Puede estar también Seguro Es una parte del juego Que también está Y está bien Pero el ítem legendario Tiene que tener Esa O sea Tu vista A mí eso es lo que me gusta El concepto del ítem legendario Es eso Que genera alrededor Claro O lo de la piedra Del arca O la O sea El señor Necho Tenía mucho de eso Se trata mucho Del materialismo De la corrupción De la codicia Hay mucho de eso Y me parece Súper interesante Que es lo que genera El objeto alrededor Que es lo que genera Que alguien lo tenga En un lugar Y que va pasando Alrededor Bueno esto Marvel hizo toda Una saga de películas En base a las piedras A las piedras A las piedras A que no son los ítem Sí El ítem legendario Que había que buscarlo La bola del dragón Exacto Está igual Exactamente La bola del dragón Exacto Lo mismo Que si las tenés todas Cero carpa No, no Ninguna Exacto Uno se puso un guante Para tocar las bolas Y estábamos Estábamos difícil Estábamos en pandemia Es otra época Estaba el tema Sí, otra época Claro, claro No, no Está bien Está bien Hay que relajar Es el último stream del año Nos podemos permitir Un poco Acá dice Cristeca Desde el tridente de Poseidón Te permite improvisar Un bidet Lo que en un mundo Medieval Me parece más que importante Estoy de acuerdo Sí, sí, sí Es real Sí, sí O una ducha O Me encanta Puedo vivir mucho más Sin ducha Que sin bidet Mucho más Hablando de ese A mí me gustan Tipo Mojar las patas Hundir mis pies En un paldecito De agua fresca Me encanta Estamos grandes Estamos grandes Bueno Bueno charlando Charlando un poco más De lo que estamos Diciendo De El canal ¿Qué te gustaría hacer Vos además De El año que viene ¿No? Un rol Dentro del canal Que te gustaría Y ya Como te dije La otra vez Me gustaría Poder aliviarte Un poco El tema De la De la producción De Paranuren Por ejemplo Sería Sería No sé si Exactamente Lo que haces vos Pero por lo menos Alivianarte el laburo Para Qué sé Yo la verdad Que Lo vivo Cuando dirijo Para el stream Es Reco Sí Es como manejar Con la caja De cambio automática ¿Viste? Claro No tenés que hacer nada Vos solo haces así Y ya está Digamos Y el auto va Y es lo mismo No tenés que estar Preocupándote Por un montón de cosas Y Creo que Si eventualmente Puedo Empezar a agarrarlo Y resolvértelo Estaría bueno Creo que saldría Mejor incluso Sí Sería Sería Es un buen camino Para transitar Ayudaría Ayudaría un montón Vamos a intentarlo Vamos a ver Si podemos estar A la altura De la simulación Sí ¿Cómo Vamos a aprovechar Y te voy a hacer Una pregunta Tírame Si me ocurre Te voy a preguntar yo Desde que empezaste A dirigir en el canal Hasta ahora Digamos ¿Qué son las cosas Que sentís que cambiaron En vos? ¿En mí? Claro En tu forma de dirigir En tu forma de jugar En tu forma de acercarte Al hobby Tal vez Me doy cuenta Más Lo estuve pensando Hace relativamente poco Que me doy cuenta Más De ciertas Actitudes Que tienen jugadores Que van a ser Poco Prácticas Para la convivencia De la partida Posterior Como jugando Con gente En stream Gente que está Como Más ordenada En un montón De aspectos Como cuando Estoy en otra partida O veo Cómo juega Alguien Como que hay Ciertas cuestiones Que Eso creo que Estoy mal acostumbrado A los jugadores Que tenemos También acá en el stream Además de Que son gente Que está acostumbrada A jugar así Que no es fácil Para nada es fácil Como que Hay ciertos vicios Que tienen algunos jugadores Y algunos masters Y yo también Digamos Esas cosas Me las quito muchísimo Porque al tener que verte De afuera Y al tener que Pensar Como decíamos la otra vez No solo en tus jugadores Sino en la gente Que lo está mirando Te da una perspectiva distinta Y me hace eso Me hace detectar Ciertas cosas Que no están buenas O que son Que a la larga Generan Generan Contratiempos En la partida Pero cosas más humanas Digamos Cosas más de convivencia Sí Dinámica de grupo Claro Porque Al ver Una cosa mucho más pulida Digamos Jugar en una cosa así Tan ordenada Hace que te choquen más Esas cosas Cuando las detectas Y me parece que está bueno Porque me ayuda a mí A no repetirlo No solo cuando dirijo En el stream Sino cuando yo juego A otras mesas O cuando dirijo a otras mesas O cuando me junto Con mis amigos De toda la vida A jugar en la mesa Hay ciertas cuestiones Que antes por ahí Si yo tenía un mal día Me afectaban O si yo Que ahora como que Las veo de otra manera No sé Como que es más difícil Errarle con eso Pifiar con eso Que no es poco Me parece No, no Me encantó Me encantó Esa respuesta Sí Medio rebuscada O medio rebuscada Como la dije Porque soy medio Medio nabo Pero la idea es esa La idea es que Me ha generado Eso Me ha hecho más empático Me encanta Más atento quizás A ciertas cuestiones Me encanta Hay una pregunta Cortita que hicieron Por acá ¿Cuál es tu color Favorito? Porque creo que El rosa Bien Y para cristecas No La túnica Está completa La manga De la túnica Full on De abajo De la capucha Está en frente De la túnica Hace calor Sí La hey ¿Tenés alguna pregunta O alguna cosa Que a vos te hubiera gustado? Yo te quiero Conocer un par de cosas A ver dale ¿Qué se siente Como alguien? Que esto en realidad También va para todo El equipo Inicial de la taberna Pero ahora Tengo a vos Y vos sos la cara Sobre todo en este momento ¿Qué se siente Desde que empezaron O empezaste Porque la pregunta Puntualmente Esa voz acá A armar todo esto Del canal A cranear Todo esto Del canal Y etc Etc A tener puesto El pin De embajador De Dungeons & Dragons Porque Es una pregunta Es un montónazo Desde que Te imagino Que se te ocurrió Che O se les ocurrió Che vamos a armar el canal Vamos a hacer unos videitos Del rocito Que se yo A de repente Che Llegó la caja De esta gente Nos dijo Que está todo bien Dale para adelante Pibe Una respuesta Una respuesta complicada No Está bien Lo cierto es que Es un poco Lo que vos decías De empezar a trabajar Acá en el canal Solo digamos Que a mí me pasa Hace más seguido Estoy muy agradecido De que la gente Haya aceptado Nuestra actitud Y nuestro estilo Y nuestro estilo Para con Lo que es esta actividad De crear Cosas de rol En internet Y Me hace muy bien Que Que Podamos hacer reír Podamos ayudar Ver un comentario De un video Es Que nos digan Uh esto me reayudó Mi partida Voy a jugar mañana Y no sabía cómo hacer Eso siempre me hace sonreír De hecho Cada tanto leo Los comentarios Así que Me guardé algunos Tipo de acá adentro Para mí Eh Que los visito Y Y eso es siempre lindo Nunca esperé Obviamente Que Llegar digamos A tener Gente que nos venga A ver constantemente Gente que venga A ver nuestros videos O que incluso Vea nuestras partidas Siempre quise compartir esto Nunca esperé Que Que alguien haya Este De receptor Y Y que esas personas Que Que reciben Sean Digamos Wizard of the Coast Estén diciendo Ah mirá Hay alguien ahí Haciendo estas cosas Es Es realmente Esa la magnitud Que tiene Es inmensa Porque Ya digamos Nosotros estábamos Más que felices Con Con la gente Que nos sigue Me encanta Pero Pero saber Que del otro lado Hay También digamos Interés por parte De la gente Que se encarga De crear esto Es impresionante Y Yo conozco Al resto del equipo Y El resto de la gente Que eligieron También es Gente que se dedica Gente que está ahí Gente que le pone ganas Y Se siente muy bien Después de que se siente muy bien Estoy muy Muy agradecido De De todas las De toda la 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 ayuda que nos dieron Los consejos que nos dieron El feedback Y que digamos Todavía Después de todo este tiempo Sigamos Podamos seguir Trabajando por el canal Y que Y que haya alguien Que lo disfrute Yo creo que Algo clave Que no Hay que decirlo Que Lo Lo amorosos Y la buena gente Que son Y lo generosos Que son No sé si La gente Que no lo conoce Personalmente Lo llega a alcanzar Se ve reflejado En lo que hacen Y No sé si se puede O sea Se ve reflejado Pero no sé si lo alcanzan A dimensionar La 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 generosidad La bondad La buena onda La La verdad que Son gente Que Gente hermosa Que merece Llegar hasta acá Y Y Y no solo eso Sino que La comunidad que tiene Refleja eso también Porque la gente Yo lo que Lo que contaba el otro día Yo esperaba Nada Encontrar una comunidad Normal Y corriente Con todo lo bueno Y lo malo De una comunidad Y acá es una cosa Todo Súper Viola Súper Amoroso Súper Eso Cálido Una buena onda Ahí Constante Y eso Lo Fogonean Ustedes Porque Eso Atrae Eso Y está Re bueno La verdad que Está re Que te vuelvo Y un orgullo Estar acá Subido Es un placer ¿Se te ocurre algo más? Para que me emocione Dale Muy linda pregunta Alguien preguntó Si me iba a poner Ahí está Si tendría alguna túnica En algún momento Y Por eso una túnica En el mundo de los vampiros Tiene otra connotación Que quizás es un poco Más problemática Entonces No sé si En el gremio Me van a putear Un poco del gremio Así que No sé si se va a dar Pero bueno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vieron cómo es La hechicería de sangre Es así La hechicería de sangre Eso Otra cosa que me encantó Eso lo voy a contar ahora Porque me gustó mucho Que en el último No quiero spoilear Para que no haya visto El final del jardín Luca El crítico bestial De Luca Contra los espíritus Fue Como Por lo menos como narrador Fue Highlight de la crónica Para mí Porque no No se me había ocurrido En ningún momento Que sea una posibilidad Cuando sale el crítico Dije Vamos por acá O sea El juego está hecho Para que tomes Ese tipo de decisiones Realmente el juego Te acompaña Para que tomes Pero me encantó Cómo quedó eso Me pareció Buenísimo 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 Pero Eso generan Los jugadores Eso Te dan como Una capacidad Y una versatilidad De tirarle con cualquier cosa Está buenísimo Una experiencia Buenísima Estuvo genial Estuvo muy Me acordé nomás A ti No, no Está bien Está bien Gente dice Qué cosas listas Sí 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 Esas cosas geniales Bien Te voy a preguntar de nuevo Si se te ocurre Si tenés algo más Ahí en el tintero Para mí Sí No O sea Se me ocurren cosas Pero no quiero No quiero spoilear Cosas que vienen En mi En mi En mi pelotudez Está bien Ni quiero Así que Tengo que ser cuidadoso A la hora de hacer preguntas Para las crónicas Nuevas Para las Para las Campañas nuevas Sí Por ejemplo La de La de Habana ¿Tenés algo mapeado ya? ¿Pensado? Sí No me esperaba que me digas Sí 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 Y por ejemplo Mañana tenés que empezar ¿Cuántas sesiones te podés tirar con lo que ya tenés? Así Al goreo Veinte Mínimo No O sea Me He sido He sido Noqueado Veinte Digamos Con lo que tengo preparado Después las que siguen Son en base a la respuesta De los jugadores De lo que yo aprendí Claro Igual Quiero aclarar algo O sea Estás re manejada Sí Sí Esto lo digo en serio Estoy re maneja Por dirigir Algo Algo que pasó Fue que Uno de los regalos Que me hicieron de cumpleaños Fue la La portada de Anuren Que nos dibujó Krofmi Que me encantó Y Le contaba Al equipo Que yo nunca había Me había puesto tan serio Para dirigir una partida De D&D Nunca había Había hecho Tanto Tanto trabajo Por una partida de D&D Hasta llegar a la de stream Y siento que cometí Muchos errores En el camino Pero Le puse mucho Mucho empeño A la de Anuren Y cuando empecé Después de ese ejercicio Cuando empecé A crear la de Avatar No No tenía otra forma De no hacerlo así De decir Entonces Me reví Avatar Me reví Korra Me leí todos los cómics Tomé notas de todo Y dije Esto lo vamos a hacer en serio No sé jugar todavía No sé No sé cómo se juega Pero la historia Está armada La historia está Hay un Hay varias líneas Ahí que me gustaría Explorar Dentro de lo que Ya sé del juego Pero sí Yo creo que Puedo tirar 20 sesiones Me encanta 20 sesiones De la de nuestros tiros Viste Dos, tres horas Eso Bueno Es otra cosa Está buenísimo Ese tiempo Es buenísimo Que en una partida de mesa Es poco Sí En una partida de mesa Es muy poco Pero una partida En stream Es excelente En tres horitas Como mucho Entre dos y tres horas Me parece que está Está muy bien Muy muy bien Es muy bueno para 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 Se puede ver Digamos Permite verse mejor Digamos Muy bueno Y además Me costó acostumbrarme Sí Viste Es raro Es raro Una de las razones Principales Es que Trabajamos hasta Las seis de la tarde Y No nos queda Espacio para jugar Y ocupar el fin de semana Está complicado También Y si no es joda Pero Nos Nos adaptamos bien Y queda Queda bueno A nosotros Nos sirve Ese Espacio temporal Sí La verdad que El formato Quedó bárbaro Ahí Cristeca Me pregunta Si está el manual Del pre-release De X-Tacter O con otro sistema Están las reglas Rápidas Del sistema De avatar Y las leí Pero Claramente Falta Falta en lo que es Reglas Y yo no jugué Mucho PBTA Perdón No dirigí mucho PBTA Y necesito Necesito tener Una Necesito más cómodo No tengo en avatar Ni a palo La cintura que tengo Para jugar de idea De ella Puedo jugar Viste Llega un momento En el DM Digamos Cuando estás tan familiarizado Con un sistema Que podés ir a una sesión De gente Que sabe jugar Improvisar todo Y que nadie se dé cuenta Con avatar No lo tengo Ni a palos El sistema Responde A lo que vos Necesitás Exacto Y acá Todavía no pasa eso No, no En avatar No me siento cómodo Para eso Ni a palos Además También hay Tal vez un poco De orgullo De Quiero Quiero respetar El juego Porque me gusta Quedarle lo que merece Claro Y yo siento Que la gente Que va a venir A jugar conmigo También quiere Vivir avatar Y quiere Quiere experimentar Ese mundo Entonces Bueno Yo lo voy a volver a contar Yo voy a jugar Yo le vengo Yo ya lo dije Yo le vengo Rompiendo las pelotas Con una inco De que me enteré Que existe eso Pero que sistemáticamente Es como Dayon 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 Se sacó así Y Lo voy a decir La voy a jugar Voy a jugar Voy a jugar Y me van a ver jugando Sí Y ahí va a estar Digamos Los otros jugadores No 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 El resto del equipo No Pero Hay gente ya Medio decidida Lordi va a ser Uno de ellos Yo lo digo Porque yo estoy Tengo un problema No puedo parar Creo que ya le conté A mi mamá Es que yo además Yo estoy muy 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 hypeado Estoy tan hypeado Que ya me Ya no puedo hablar más De esto Entonces ya estoy silenciado De todo lo que estoy ahí Ya pasé por esta No Ahora estoy tipo En modo avatar Así Yendo Tengo mi documento Voy agregando cosas Que bien Espero Espero que la partida salga Lo Lo linda que 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 se merece La tarde primera Ya tengo un hype Yo también Ay que bueno Bueno ¿Algo más Se te ocurre? Como para Darle un cierre A esto No No sé Qué tipo de personaje Quiero jugar Nunca Quería responder eso Nomás No Nada La verdad que Charlamos un montón Nos tiramos un poco De flores Que es lo que hacemos siempre Que está bien Que nos retroalimenta Nos ayuda Y realmente Agradecerle a toda la gente Mirá un montón de gente Hubo a lo largo De toda la charla Escuchando No Decir estupideces A nosotros La verdad que Es admirable Sí Sí Y Vi un montón de chat Y un montón de gente Chateando Y interactuando con nosotros Gracias Yo lo leí todo Está la producción ahí Guardándonos Las partes importantes Gracias Cristheca Por pasar Un amigo de la casa Siempre un gusto Y a todos los demás Adria Vaquero Hillswolf vino con preguntas copadas Todos Así que Sí loco Un gusto Vamos Gracias por tanto Bueno Este es el final Del año de la taberna Llegamos Vamos a ver como Que nos depara El próximo Ahora Nada Que tengan felices fiestas Que toman rico Que la pasen bien Y nos vemos En familia Con amiguis Todos en la mejor No se olviden Todavía estamos a tiempo Si quieren hacer una donación A Propatas Rosario La agrupación que cuida animalitos Lo pueden hacer Por nuestro cafecito O Simplemente ir Hacia su ¿Los vamos a extrañar? Nos vemos en febrero Nos vemos en febrero La vuelta Gracias Que se Nos vemos en febrero Gracias por ver el video.